¿Es la sangre la que determina la relación familiar? Luisa y Rosa discuten sobre quién debe cuidar al nieto ahora que el abuelo falleció. Muy buenas tardes, ahora la sesión, Doña Luisa, bienvenida. Y tenemos también en conexión de Skype a Doña Rosa. Bienvenida también Doña Rosa, si es que nos está escuchando. Doña Luisa, cuénteme. Sí, sí la escucho. Muchas gracias. Doña Luisa, ¿quién es lo que usted nos viene a pedir? ¿Yo? Mire, vengo a pedir el cuidado personal de mi nieto, que actualmente está con la señora que no tiene ninguna sangre legítima de él. La persona a la que usted le viene a solicitar el cuidado personal decidió denominarse Rosa, al igual que usted decidió proteger su identidad. Así que nos vamos a, hablemos de ella, nos vamos a referir a Rosa. Rosa nos estaba contando, usted no tiene una relación sanguínea con él. ¿Y qué relación tiene con el nieto? ¿Y qué edad tiene su nieto? Mi niño tiene cuatro años. Ah, chiquitito. Sí, yo soy la abuela. ¿Y Doña Rosa, hace cuánto tiempo que lo tiene? Ella lo tiene hace como tres años más o menos. ¿Harto tiempo? Sí, el niño va a cumplir cinco años ahora el primero de mayo. ¿Y usted es la abuela paterna o materna? Materna. Ya. ¿Y Doña Rosa, qué calidad tiene? Porque usted dijo no tiene relación con sanguínea. No, porque ella es la ex pareja de, es la pareja de mi ex, es del abuelo. ¿La pareja del abuelo? Sí, del niño. Ya, ya. El cual no está en este mundo. O sea, el abuelo era su, fue su pareja. Mi pareja, mi ex. Ya. De ahí nace una hija y esta hija tiene este niño de cuatro años. Y su pareja, quien es el abuelo materno, real, contrae después una nueva relación con esta señora. Claro, claro, ella la, él la conoció y se fueron a vivir a Machali. Lo cual quien se fue a vivir con ella, tenía el niño. Y ella se apegó mucho al niño. Lo quiso mucho. Yo no tengo nada que ver. Entonces, el niño vivió con Doña Rosa desde que nació. No, no. Pero si me está diciendo. Se fue como el año y medio, más o menos. ¿No me acaba de decir usted que se fue a vivir con la madre del niño? Sí. El papá de mi hija se fue a vivir a Machali con la señora. ¿Y con la madre de su nieto? Claro. Ya, entonces. Sí. Entonces, ¿lo conoce desde que nació? Ya, entonces, ¿usted tiene cuidado personal? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya ahora que el niño esté con el apego mío y de la familia, porque ella no deja verlo. O sea, ya el papá, ya el abuelo ya no está. O sea, el abuelo ya falleció. Falleció hace cuatro meses, más o menos, que falleció. Y se supone que le dio el cuidado personal al niño, pero se lo dio al papá, no se lo dio a ella. Mientras que si le pasaba algo a él, el niño volvía automáticamente a los brazos de la mamá, cosa que no fue así. ¿Y sabe por qué no fue así? ¿Cómo? ¿Cómo le consta que había ese acuerdo? ¿Dónde estaba ese acuerdo supuestamente? Eso está en el juzgado. Están todos los papeles en el juzgado. Cuando falleció... Es que el tribunal... Es que me parece extraño. ¿Qué certeza ahí en usted se lo vio? ¿Por qué se lo pregunto? Yo fui abujada de Rancavo. ¿Por qué se lo pregunto? Porque los tribunales no hacen cuidados personales sucesivos. Eso no se usa en nuestra legislación. No, disculpe, porque yo acompañé a mi hija, la acompañé a Rancagua. Y en Rancagua están todos los papeles. El control sano... No, 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 no le estoy preguntando dónde están los papeles. Lo que quiero que me entiendan es que en Chile no existe que un tribunal ni la ley digan, el cuidado personal de este niño lo tiene esta persona y si falta esta persona lo tiene esta otra y si falta esta otra lo tiene esta otra. Se lo dieron porque... Disculpe, se lo dieron porque... Se lo dieron por un año, por el apego que tiene el niño. No me está entendiendo. Voy de nuevo. Bueno, usted me señala que según la información que usted tiene le habrían entregado el cuidado personal al abuelo y que la misma resolución diría que si falta el abuelo el niño vuelve a la mamá. Sí. Yo le estoy diciendo y explicando que eso no existe en nuestros tribunales. No se da una resolución que se ponga en los supuestos de una persona u otra, u otra, u otra. Y en nuestra ley tampoco. El cuidado personal se entrega en razón de la persona en la relación del niño con la persona. Entonces no existen estos cuidados personales sucesivos. Son imposibles que existan. Por eso le digo, ¿quién le dio esa información? ¿De dónde sacó esa información? Esa información me la dio mi hija. Ya. Ya. Y no se lo podían entregar a ella durante un año. Incluso hay un papel que tiene ahí usted. ¿Cómo durante un año? Claro, porque como esta persona, como mi ex falleció, como ella tenía apego con el niño, mucho apego, porque estuvo mucho tiempo con el niño, se lo dejaron hasta octubre. Por lo que yo tengo entendido, se lo dejaron al cuidado a ella. Se lo dijeron a ella hasta octubre. ¿Eh? Y durante octubre, en octubre había que ver los medios, cómo hacerlo para que él peleara la custodia del niño. ¿Y qué cosas tenía que hacer? Me imagino que era la madre. ¿Ir a pujado? No, no, no. Cuando el tribunal no le entrega el cuidado personal a uno de los padres y lo deja entregado a una tercera persona y pone alguna condición, que hay casos donde pone una condición donde revisará si se lo puede devolver a alguno de los padres el cuidado personal, esas condiciones son bien claras. Su hija debe saber cuáles son las condiciones que tiene que cumplir para que el tribunal revise esa situación. ¿Qué fue lo que el tribunal no encontró o le faltó para que no le entregara el cuidado personal a ella? Es que en el tribunal de allá de Rancagua le dijeron, eso es lo que yo le estoy comentando yo a usted, porque yo fui allá al tribunal con ella y le dijeron que se lo iban a dejar a ella, a esta señora se lo iban a dejarlo por un año. Por el apego más que nada, por el niño. Eso fue lo que le dijeron a ella. Por lo mismo, el tribunal lleva puesto... Si finalmente, señora, no se trata de dónde está el tribunal... Y lo que le dejaron a... No se trata de en qué ciudad está el tribunal. Se trata que los tribunales no hacen más que aplicar nuestras leyes y los criterios a materia de familia son bien uniformes a través de nuestro país en los distintos tribunales. Entonces, por regla general, para que vayamos desde lo básico, el cuidado personal de los hijos corresponde a los padres. Sí. Pueden los padres dejárselo entregado en uno u otro. Puede que lo tenga la mamá, puede que lo tenga el papá, puede que lo tenga la media incluso, inclusión compartida. Pero también puede el tribunal entregarle el cuidado personal a una tercera persona cuando faltan los padres o cuando los padres no tengan las condiciones mínimas para resguardar la integridad física y psíquica del niño. Si en este caso, usted me explica que el cuidado personal lo tenía el abuelo materno y el abuelo fallece y según lo que usted me explica, hubo una disputa entre la nueva pareja del abuelo paterno y la madre biológica del niño, de quien se hacía cargo del cuidado personal. Y el tribunal, según lo que usted me dice, decidió entregárselo a la pareja del abuelo y no a la madre, tiene que haber sido por alguna razón. Usted me dice por el apego. Está bien. Pero usted me agrega que el tribunal le dice que en octubre, supuestamente, iban a revisar la situación. ¿Bajo qué condiciones? Eso es lo que le pregunté yo. ¿Qué es lo que la madre no tenía o qué es lo que a la madre le faltaba, que a mí me parece evidente, pero necesito la respuesta de usted, para que el tribunal dijera, ok, en un año más revisaba esta situación? Es que mire, cuando el papá fallece, está viviendo en el sur. Y se fueron a vivir para el sur. Se llevó a su hijo, se lo llevó al sur. Y ahí fue cuando yo le dije a usted que lo matriculó, lo puso al jardín, lo llevó al control. Y esta señora... ¿Se lo llevó con el permiso de quién? ¿De nadie? Porque, por lo que en mediación le dijeron que ella le ha dejado el cuidado personal al papá, si algo le llegara a pasar, pasaba automáticamente... Eso no es efectivo. No pasa automáticamente. Y ella puso una demanda. Los niños no son una tarjeta de crédito, señora. No pasa automáticamente. Ay, Dios. Doña Rosa. ¿Ha escuchado usted el relato de Doña Luisa? Cuénteme su versión de los hechos. El niño llegó a mi vida, a vivir con nosotros, con mi esposo, porque él era mi esposo. Nos casamos en octubre del 2015. Del 2015 hasta el día de hoy, él ha estado bajo nuestro techo. Falleció mi esposo el 20 de octubre del 2019. Mientras velaba a mi esposo, fue a hacer los papeles de la iglesia, ella sacó al niño de la casa. Sin autorización, sin nada. A ver, pere, 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 pere. O sea, usted me está diciendo que mientras estaban en el velorio del abuelo, del padre de este niño, o sea, del abuelo de este niño, padre de la madre del niño, ¿la madre se llevó al niño? Sí. ¿Fue en esas circunstancias? Sí, se lo llevó. ¿Y a usted no le parece un descriterio? Con esas circunstancias, con esas circunstancias se lo llevó. Maya, dice, estaba así, no estaba. Yo tampoco estaba ahí. Espérenme un poquito, Doña Luisa. Yo tampoco estaba ahí. Pero si a mí me cuentan que estaban velando al padre de alguien y la hija entra y saca al niño y se lo lleva. Yo vivo en la comuna de Maipú y cuando yo me enteré, yo le dije, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Piensa bien lo que estás haciendo. A mí cuando me llamó mi hija me estaba en el terminal. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre que vaya a hacer eso? Hace las cosas bien, hace las cosas legal. Hay algo más importante. Yo siempre se lo dije. Hay algo más importante, señora. Para ese niño, para ese niñito que es su nieto, este abuelo era el papá. Él era el que lo criaba. Él era con quien vivía. Sí, no sé yo. Él era el que había, acababa de fallecer. Sí, pues yo le discuto lo contrario. Yo no discuto lo contrario. Él no estaba hablando. Llega la mamá y se lo lleva. Es que más allá de lo que la, de lo que su hija pensó, se le pasó por la cabeza, como dice usted, ¿Alguien ha pensado qué pasó con ese niño cuando en esa circunstancia lo sacan desde su casa, lo desarraigan de sus cosas y se lo llevan a un lugar sin avisarle a nadie? ¿En esa circunstancia mientras velaba a su padre? ¿Por qué tenemos la mala costumbre de invisibilizar a nuestros niños? Yo nunca estuve de acuerdo con lo que ella hizo. Fue una pareja que duró 14 años conmigo y a la cual tuve 13 hijos con él. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hizo su hijo? No, por eso le digo que yo no estuve de acuerdo. Doña Luisa, siga con su relato. Ella lo sacó mientras yo fui a la iglesia porque aquí en Machialín es el cementerio de la iglesia católica. Cuando volví, ella ya no estaba. 19 días se lo llevó. Carabinero me lo trajo, carabinero de carretera. Cuando él llegó, llegó muy asustado. Con mucho temor subió a su pieza y había una vecina conmigo, una lolita y ahí arriba lloró desesperadamente que le habían roto su corazón. No sabía cómo decirme porque le habían prohibido decirme mamá. Él sabe que tiene dos mamás. Él dice que no se ama a las dos. Me costó mucho que me recibiera de comer, pero lloró mucho y aún llora. Y eso ocurrió a mediados del año pasado. Mamá, no quiero que me separen. Sí, en octubre murió mi esposo el 20 de octubre y ella se lo llevó ese mismo día. El 21 se lo llevó a ella. O sea, hasta ahora lo que tenemos en claro es que este niño ha estado bajo el cuidado suyo y de quien era su marido prácticamente desde que nació. Y hace seis meses fallece su marido, abuelo materno de este niño y en ese minuto la madre decide llevárselo al sur sin avisarle a nadie y finalmente es carabinero quien lo devuelve a la casa. Así fue. Me imagino que trajo una denuncia a ustedes de desaparición o de secuestro y desde esa época hasta ahora o desde siempre, partamos desde siempre. ¿La madre ha tenido relación con este niño? ¿Tiene un vínculo con él? ¿Lo ve cada cierto tiempo? Él sabe él sabe quién es su madre pero él dice ella me tuvo en su guata pero tú eres mi mamá. Ella tenía ella podía mi esposo muchas veces le dijo ven a vivir con nosotros porque hay tres dormitorios el niño tiene el suyo tú tenías uno propio ella nunca quiso nunca quiso dejarlo cuando estuvo con nosotros le permitimos que estudiara yo me cuidaba con el niño tampoco valorizó eso ¿Y ve al niño? Cuando se fue fue porque ahora lo está viendo ¿Y antes? Lo está viendo desde que le dieron los tribunales antes venía cuando ella quería a veces pasaban cinco o seis meses y no aparecía cuando le bajaba yo le decía a mi esposo le bajaba ahora vino hace como veinte días atrás con mucho temor le pedí que por favor no lo sacara que me lo dejara aquí porque iba a ir por el problema del virus y se estuvo aquí pero no estuvo las horas correspondientes que debería haber estado estuvo un rato un par de horas y se fue ¿Y la abuela que está acá doña Luisa ¿lo ve? No no ella nunca lo ha traído en un vaso de agua al niño yo no entiendo no sé si ella sabe cuál es el color favorito del niño cuál es su comida favorita qué enfermedad tiene porque ella nunca ha estado cuando la Marta se enojaba y sacaba al niño antes de luchar por tribunales porque era pequeñito y atababa el coche y se lo llevaba ¿dónde estaba ella? doña Rosa espérame un segundo no entiendo doña Luisa ¿usted no tiene relación con el niño? yo no tengo relación con el niño ¿por qué motivo? porque ella Rosa después entramos a los motivos no pero es que vamos por orden si me interesan los motivos porque ella no me deja verlo vamos por orden después entramos a los motivos quiero saber en la práctica ¿cuánto vio usted por última vez a este niño? ¿cuándo vio por última vez al niño? ¿quiere saberlo? cuando el niño cumplió casi cuatro años cuando tuve que pedir casi ya vamos con calma antes de eso ¿cuánto tiempo hacía que no lo había visto? iba cada dos meses cuando estaba ¿cuánto es lo más seguido que ha visto al niño? ¿más seguido? es que por ella no puedo verlo sí quiero el dato después la razón cuando el niño tenía yo lo veía siempre cuando el niño estaba conmigo cuando tenía un año un año y medio ahí lo veía más seguido pues del momento que entonces espere espere me explique las razones quiero datos usted entiende porque lo dijo hace un rato cuando me explicó por qué no le habían entregado el cuidado personal a la madre y por qué se lo habían dejado en Doña Rosa dijo que era por el apego sí entiende que el apego para un tribunal y no para el tribunal no es porque una cosa que al tribunal se le ocurre sino porque es muy importante para el niño pasa a ser determinante al momento de decidir quién cuida a una persona si usted me acaba de explicar por estos datos que apego afectivo real no emocional no de cariño apego real físico con el niño no tiene no tengo pero si usted me deja hablar los motivos y el por qué entonces la voy a explicar ahora le voy a decir la palabra para que me explique los motivos sin embargo usted entiende que los motivos no tienen ninguna importancia aunque esos motivos sean absolutamente reales aunque usted tenga toda la razón no tienen ninguna importancia al minuto de determinar quién cuida a un niño sí explíqueme los motivos ya Rosa nunca me dejaba ver al niño yo cuando yo estaba esta persona estaba viva que era mi ex yo llamaba por teléfono lo llamaba a él ves que lo llamaba empezaba a hacer escándalo claro te está llamando de la otra claro vaya a volver con ella cuando yo lograba ver al niño ella me dejaba de la reja y de la reja afuera se escuchaba cómo alegaba con mi ex porque yo iba para allá claro si ya viene se están colocando esos acuerdos ya se van a ir yo donde veía al minuto lo tenía que ver en la plaza ¿y demandó alguna vez la relación directa y regular en los tribunales? ¿yo? no nunca hice nada ¿por qué? porque siempre porque yo lo veía que estaba bien yo de Rosa no tengo nada que decir con el cuidado del niño yo siempre incluso yo le decía a mi iglesia yo por favor mándame que sea una foto del niño para verlo nunca siempre me bloquean por whatsapp ves que yo le hablaba nunca me dan respuesta del niño uno puede demandar y discutir el cuidado personal que es lo que ustedes están haciendo ahora pero también puede discutir en un tribunal la relación directa y regular con el niño disculpe ella está diciendo que yo nunca he tenido ningún abrigo porque ella nunca me ha dejado acercarme al niño señora lo que yo estoy diciendo es que tal como usted está discutiendo sobre cuidado personal podría haber discutido sobre las visitas o relación directa y regular en un tribunal y haberle dicho a un tribunal sabe que no me dejan ver a mi nieto sabe que me tienen bloquear el celular sabe que esa señora se pone celosa y me corta el teléfono entonces yo quiero que usted tribunal me determine yo fui a mediación pero mediación nunca me dio nada cuando uno va a mediación que es un proceso prejudicial no es un juicio uno puede llegar a acuerdo y resolver el conflicto en una mediación si eso no ocurre porque alguien no va o porque simplemente no se produce el acuerdo el paso siguiente es iniciar el juicio presentar la demanda entonces usted iba a la mediación y en la mediación no obtenía resultados que todos los mediadores por lo demás lo explican y viene la resolución tendría que haber pasado al paso siguiente que era solicitarle a un tribunal que determinara cuál es el tipo de relación y de qué forma se iba a efectuar esa relación entre usted y su hijo o entre su nieto o su nieto y la madre ¿por qué no se hizo eso? si era tan importante para ustedes lo dejé estar lo dejé estar porque yo como estaba con el abuelo y el abuelo amaba al niño eran sus ojos entonces yo lo dejé estar yo lo reconozco y yo me dejé estar no lo hice por ese motivo y ahora entonces ¿por qué? porque quiero recuperarlo porque es mi nieto porque ella no ¿y no sería lo lógico pedir en vez de pedir recuperarlo que me imagino que recuperarlo es lo que usted está pidiendo acá que lo saquemos de la casa de doña Rosa y se lo entreguemos a usted ¿no sería más razonable pedir primero o empezar primero por conocer a este nieto por tener una relación con él y quizás en el futuro aspirar a que pueda ejercer el cuidado personal? mire yo no tengo problema en ese sentido yo acá yo no vengo a pelear lo único que yo necesito es verlo verlo estar con él doña Rosa yo creo que no es mucho yo lo que estoy pidiendo porque es algo que ella lo ha disfrutado más que yo ni siquiera lo disfruto es que es distinto si usted nos hubiera si esta conversación es que por lo mismo que es por ella si esta conversación no hubiera partido quiero tener una relación con mi nieto es muy distinto disculpe que la interrumpa quiero tener el cuidado personal de mi nieto disculpe que la interrumpa hay otra cosa más yo a ella varias veces le pedí disculpas doña Rosa usted permitiría que doña Luisa iniciara una relación con el nieto tuviera algún contacto con él y se diera algún tipo en el futuro de frecuencia en esta relación no como ha sido hasta ahora tendría que verlo o sea no tengo problema de verdad que no tengo problema pero no sacarlo de la casa no quiero que la loje en otro lugar si no tiene lo propio aquí no sé si me entiende no porque no como no me va a dejar sacarlo un día por ejemplo si yo le digo por ejemplo a ella a señora Rosa le digo lo puedo sacar tenerlo y buscarlo el día viernes y a dejárselo el día domingo también hay una lógica de también conocer al niño eso es absolutamente ilógico señora si usted fuera una persona frecuente en la vida de su nieto disculpe pero ella no es nada ella no tiene ninguna sangre o sea yo tengo que estarle casi pidiéndole por favor que me lo deje ver ¿qué lazo sanguíneo tiene un niño adoptado por unos padres? yo no he adoptado por ella estoy diciendo el otro caso ¿qué lazo sanguíneo tiene un niño adoptado por unos padres? ninguno ¿y alguien dudaría que esos padres adoptivos son padres? ¿cómo? ¿alguien podría dudar que un padre adoptivo de un niño que lo ha criado desde que nació es padre? no entonces no me diga lo que me acaba de decir no es la sangre la que hace familia es la relación y disculpe que se lo diga así de claro pero doña Luisa y doña Rosa doña Luisa tiene lazo sanguíneo doña Rosa ninguno doña Luisa apenas conoce al nieto con el que tiene lazo sanguíneo y es que es la abuela biológica y doña Rosa que no tiene ni un lazo sanguíneo y ninguna relación de parentesco prácticamente lo ha criado desde que nació ¿quién cree usted que es más cercano para el niño? no para usted ¿para quién es más razonable para el niño tener una relación? ¿con quién se sentirá más protegido? con la mamá yo creo la mamá tampoco tiene cuidado personal y tampoco está acá vamos a pedir a nuestra psicóloga Pamela Lagos que toquemos este tema del apego que usted nombró y por lo tanto creo que lo conoce y sabe lo que es pero hablemos hablemos en detalle cómo desarrolla mi venida Pamela cómo desarrolla un niño el apego cómo se conforma una familia porque acá tenemos lo que me parece a mí que es casi un mito en nuestro país hay un segmento de la familia muy importante no menor que tiene lazos sanguíneos lazos de parentesco formales legales con un niño biológico pero hay otra persona que sin tener ningún lazo de parentesco ni biológico ni legal se ha hecho cargo y tiene el apego o la relación con el niño el apego la gente habla harto del apego hay gente que cree que tiene que ver con la lactancia o qué sé yo el apego es simplemente la figura con la que el niño se siente protegido la figura en donde él acude cuando necesita algo donde él puede sentir que está bien y que nada le va a pasar la figura con quien él va a resguardarse de alguna u otra manera esa figura no tiene que ver con un tema sanguíneo los niños no saben nada de genética si Méndez lo aprenden arto después en el colegio los niños simplemente se basan en la persona con la que generan el vínculo afectivo para sentirse seguros y sentirse protegidos y el apego es por los dos lados también es súper importante entenderlo no solamente los niños lo generan sino también el adulto y hay adultos que generan apegos con ciertos niños y adultos que no una buena forma de medirlo es con el discurso lo crean o no acá tenemos dos abuelas una que nos ha hablado desde la emoción de cómo se siente su nieto de de la preocupación que llega a tener por este nieto versus una abuela que no sé si han dado cuenta pero todo su discurso habla de cómo se siente ella que a ella que ella es la que quiere verlo no habla en ningún minuto del bienestar del niño que ella es la que necesita en el contacto nunca dice yo creo que al niño le haría bien tener contacto con nosotros siempre el discurso está forjado desde ella y ahí a mí me entró la duda de por qué estaba acá igual que a ti de qué está haciendo que ella porque ahora después de cuatro años porque ahora porque está acá y la respuesta es súper simple lo que me dijo por lo menos la señora Luisa es que esto es una petición de la mamá del niño no y tiene que ver la frase que usted me dijo la voy a repetir textual mi hija me pidió que yo hiciera esto porque ella sabe que no se lo van a entregar entonces quiere que yo lo tenga hasta octubre que ahí al parecer algo pasa yo no sé si se vuelven a estudiar las medidas o ven si ella cumple o no con lo que a ella le habían pedido por lo tanto más que una sensación de tener una abuela acá que de corazón está buscando a su nieto yo lo estoy buscando ella está creo yo respondiendo a la petición de su hija simplemente porque su hija no ha hecho la pega de lo que le han pedido que haga insisto acá lo que a mí me preocupa es que tenemos un niño de cinco años que acaba de perder a su padre eso te iba a decir vamos sobre ese tema porque yo lo dije hace un ratito este abuelo materno perdón más que abuelo era el padre absolutamente porque él lo ha tenido el cuidado personal al niño prácticamente desde que nació a muy corta edad entonces al niño en esa circunstancia para que quiero que doña Luisa empiece a ver esta realidad al niño es un niño de tan solo cuatro añitos casi cinco fallece su papá y en esa circunstancia aparece una mamá que veía tarde mal y nunca que mamá es más bien mamá biológica mamá legal pero mamá en los hechos era muy poco lo saca de su casa y se lo lleva a un lugar desconocido donde termina después carabineros devolviéndolo a la casa esto es para el niño ¿qué significa? ¿qué es? quiero que doña Luisa sea capaz de entender lo que significa para un niño esa situación yo creo que el niño lo graficó perfecto en el relato que dice la señora Rosa lo rompieron dice que le dijo a esta vecina me rompieron el corazón me imagino un niño de cinco años diciendo algo así completamente ante la situación que pasó un duelo tener que enfrentar por primera vez la muerte de quien ha sido tu papá todo el tiempo que te sacan del único lugar en donde te sientes protegido del único lugar que conoces de la única mamá que te ha protegido durante todos tus años te llevan lejos sin explicarte nada y te tienen que traer de vuelta a la policía porque simplemente acá no había permiso para que te llevaran perder a un padre a los cinco años es una sensación para un niño yo creo que los adultos por un minuto entiendan que si para uno de grande perder a un padre es fuerte cuando tienes cinco años todo tu mundo son tus papás cuando tienes cinco años todavía si los papás no los ves en mucho rato te empiezas a angustiar todavía si estás en el colegio solo para que se imaginen eso si estás en el colegio y se demora más de la cuenta en ir a buscarte los niños se ponen a llorar porque tienen miedo a que desaparezcan estas personas que son todo en la vida es común que uno de los terrores de los niños de los terrores infantiles sea que tus padres no estén es el mayor temor por eso que Disney lo usa y ninguno de los bonitos Disney tiene papás o falta alguno de los dos padres ¿por qué? porque es el miedo más básico de un niño por una razón súper simple los niños tienen súper claro que no pueden sobrevivir en el mundo sin sus papás que lo único que tienen ellos no tienen mayor concepto nosotros a medida que vamos creciendo vamos conociendo más cosas en el mundo vamos relacionándonos con más gente vamos teniendo más herramientas ellos saben que lo único que tienen son sus papás el mayor miedo que tiene un niño a él le pasó y en ese minuto ¿qué hacen? le arrancan el otro papá lo alejan de su mamá porque lo queramos o no quien acá ha cuidado a este niño y quien para este niño su mamá es doña Rosa yo quiero que te quedes acá mientras repasamos algunas cosas con usted tengo el documento que me trajo aquí está una resolución del 15 de febrero no el 3 de diciembre del 2019 quiero enchecarle algunos antecedentes que están en los documentos que hemos revisado para que entienda con hechos concretos la situación de su nieto y no por los dichos de una madre que parece que está bastante alejada la primera parte es que el cuidado personal lo tenía que es el abuelo materno materno ¿cierto? sí él tenía el cuidado personal no es que él lo tenía de repente no es que él lo tenía por buena onda no había un acuerdo formal entre su hija y este abuelo materno materno ¿ya? don Luis lo segundo cuando este señor don Luis fallece su hija y esto le va a doler a usted el alma comete el delito de secuestro por muy madre que ella sea por muy padre que se sea si yo no vivo con mis hijos y yo no tengo el cuidado personal de esos hijos legalmente como sucede por ejemplo en los casos de los papás separados que los niños están con la mamá y el papá está en otra parte o el papá la mamá es la que se fue y los niños están bajo el cuidado del papá que también sucede el otro papá si saca al niño sin avisarle al padre que ejerce el cuidado personal y sin decir dónde está se denomina secuestro si esto es cruzando nuestras fronteras es secuestro internacional es un delito los hijos no son una cosa de propiedad de nadie son seres independientes que los padres tienen el deber de proteger y de cuidar por lo tanto yo no puedo hacer con mi hijo por muy hijo mío que sea lo que a mí se me plazca tengo que mantenerme en el margen que me otorga la ley y no es por una cosa leguleya no es pensando en el bienestar del niño para no dañarlo como ocurrió lo que está contando Pamela para no perjudicarlo cuando los tribunales hablan del interés superior del niño a esto se refiere aquí había una madre que tenía un interés lícito tener una relación con su hijo y que encontraba lógico que al faltar el abuelo la que lo tenía que cuidar era ella pero aquí lo que tiene que primar es este interés superior del niño es decir la protección seguridad estado emocional de este niño y a todas luces espero que le haya quedado claro tras la explicación de Pamela esta situación de sacarlo de su casa y llevármelo donde yo quiera vulnera al niño lo daña y eso se castiga ¿quién era la pareja de este abuelo? Doña Rosa interpuso en octubre del 2019 una denuncia indicando que la madre se había llevado al niño aquí la tengo el tribunal se pronuncia sobre esa denuncia exhorta al tribunal donde del domicilio donde estaba la madre le ordena a la madre devolver al niño y en ese minuto el tribunal analiza la situación que se produce en la disputa entre la madre esto fue la madre ¿cierto? y doña Rosa analiza esto ahí dice el truado ¿quién de las dos debiera seguir cuidando al niño? y el tribunal haciendo bien la pega en resolución del 24 de octubre del 2019 determina que tras haber analizado y peritado la situación la madre no tiene ningún vínculo ni relación en la crianza de este niño no ha mantenido una relación constante no ha mantenido ninguna interacción ni ninguna implicancia respecto a la crianza de este niño ninguna o tan poca que no pueda hacerse a cargo del niño y por lo tanto decide mantener el cuidado personal la solución del tribunal ratifica el cuidado personal en doña Rosa y a la madre le dice si usted quiere tener alguna posibilidad en el futuro cambie la situación que estaba presente hasta ese minuto es tan elocuente la resolución del tribunal que dice que es inviable siquiera pensar en que la madre tuviera el cuidado personal si para la madre que tarde mal y nunca veía al niño era inviable según el tribunal ocupa ese término inviable usted cree que para la abuela que no lo ha visto nunca o mucho menos que la madre habrá alguna posibilidad en esta resolución el tribunal mantiene el cuidado personal del niño hasta incluso le otorga una relación directa y regular a la madre y dice que el cuidado personal del niño será revisado el 24 de abril del 2020 eso es lo que está hoy día determinado por el tribunal si la relación solamente voy a pedir que vuelva si la relación entre la madre y este niño no ha cambiado en una forma importante para el tribunal durante este periodo noviembre diciembre enero febrero marzo abril seis meses si no hay un cambio dramático respecto a lo que había en octubre ya para la madre que no lo está pidiendo y que no está acá es muy difícil que el tribunal le vaya a otorgar el cuidado personal para usted que lo ha visto menos aún que la madre que es un personaje aún más difuso para el niño que la madre como me enterará y parece como una conclusión obvia que la posibilidad de que le otorguen el cuidado personal es más remota sin embargo tal como se estableció respecto a la madre si hay y si es un derecho de su nieto conocer a la familia materna así como conoce a la familia paterna él tiene todo el derecho a tener contacto con su familia a saber de dónde viene a saber quiénes son pero eso también requiere un proceso y aquí quiero que Pamela por eso quiero que le explique por qué Doña Rosa que nos estaba escuchando pacientemente que no sé si sigue todavía sigue acá todavía Doña Rosa sugirió hace un rato cuando yo le pregunté y Doña Rosa le vuelvo a preguntar si usted tenía alguna dificultad o se oponía o qué pensaba de que Doña Luisa estuviera pidiendo pidiendo tener una relación con este nieto tener visitas y usted me dijo sí pero bajo ciertas condiciones ¿se acuerda? señorita cuando la madre del pequeño dejó de venir la asistente social de FAE me dijo que ella lo podía venir a ver pero sin sacarlo de la casa así es ella puede venir a ver al niño pero no lo puede sacar de la casa así es y le vamos a pedir a Pamela que toque exactamente este punto Doña Luisa y Doña Rosa que pongan atención las dos para que entendamos la lógica de por qué es así que no es porque el tribunal sea pesado o le dé la maña y para hacer las cosas difíciles o para favorecer a Doña Rosa no tiene una lógica y esa lógica pongan atención las dos es pensando en el bienestar de este niñito de cuatro o cinco años Carmen habló recién del interés superior del niño los niños necesitan un ambiente estable ellos saben que el mundo es muy grande allá afuera y les asusta mucho por eso es que los niños incluso cuando está oscuro se asustan por eso cuando en el supermercado no ven a la mamá se angustian mucho porque saben que el mundo es muy grande para ellos y necesitan su mundo resguardado y solamente pueden ir confiando en las personas que le entregan esa estabilidad entonces cuando el tribunal dice que tiene que ser de a poco que tiene que ser en el lugar de resguardo es por el niño porque en su casa él se va a sentir protegido porque en su casa él va a sentir que nada malo le va a pasar va a sentir que no se lo van a llevar lejos que eso ya pasó además en el caso y además porque entrega al niño la sensación de que si esta persona viene cada cierto tiempo va una y otra vez empieza este mismo fenómeno del principito que hablaban de domesticar al otro es cuando yo logro predecir la conducta del otro logro entender que esa persona no me va a abandonar que esa persona va a estar ahí que va a ser parte de mi vida recién ahí los niños confían recién ahí puedo por ejemplo llevármelo un fin de semana que es como lo que pedía la abuela recién ahí puedo pasar un día fuera del lugar de protección de este niño eso pasa con todos los niños acá hay un extra tenemos un niño de cinco años que perdió a su figura paterna hace muy poco y que además en medio de todo eso fue arrancado de su madre yo quiero quería pedirle eso a esta abuela yo creo que Carmen tiene toda la razón y por algo la ley lo dice los niños necesitan tener contacto y saber sus raíces pero para estar cerca de un niño lo primero que tenemos que hacer es el ejercicio de empatía de pensar en ellos antes que en nosotros partamos por preguntarle a doña Rosa doña Rosa usted estaría dispuesta a que doña Luisa por ejemplo fuera un ratito a la semana durante un periodo para que el niño la empezara a conocer para que ella también la empezara a conocer para que empezaran quizás a iniciar una relación sí sí estaría de acuerdo ¿le parece a usted criterioso doña Luisa? sí pero me quedaría otra con tal de verlo pero usted entiende estar con él conocerlo bien porque tampoco nunca me deja sí sí entendí señorita ¿que es por el niño? sí lo entendí porque si no sería decirle al niño a ver hay algo que yo siempre digo que las mamás cuando éramos chicos en mi época que hace muchos años casi medio siglo más de medio siglo los papás le decían no converses con extraños ¿se guardan eso? ¿no? y uno creció con eso y uno dice que pena que hoy día los niños no tengan eso tan latente porque terminan conversando y de repente vinculándose con extraños por las redes sociales porque tienen esta falsa imagen de que lo conocen y finalmente uno entiende que más vieja que conversar con extraños y relacionarse con extraños es un riesgo enorme ¿cierto? sí uno no puede decirle eso a un niño si resulta que cuando viene alguien que es extraño para el niño uno le dice no anda nomás esa sería su figura yo sé que a usted le molesta y a lo mejor le duele la guata cuando yo le digo eso porque usted va a decirme yo soy la abuela pero para el niño usted es una extraña uno sí sabe quién soy y sabe cómo me dice yo le puedo decir al niño esta persona que está a ti es tu tía va a saber pero no la conoce es un extraño el tema no está en la denominación el tema está en la relación para un niño es mucho más difícil que para uno un adulto a lo mejor puede hacer el proceso de pensar y decir ah mira tú este señor es mi hermano me voy a tomar la malicia de conocerlo y voy a confiar un poco en él para un niño no le sirve de nada el título que yo le ponga al personaje que tiene ahí si no lo conoce disculpe y si el niño no me conociera no me diría Lela no sabría que yo soy mi abuela esta disputa por un pequeñito que reconocía claramente quién era su abuela y quién para él era su mamá esperamos de todo corazón que termine con dos corazones uniéndose para entregarle amor más que seguir discutiendo y tironeándose a un niño tan pequeño partamos por preguntarle a doña Rosa doña Rosa usted estaría dispuesta a que doña Luisa por ejemplo fuera un ratito a la semana durante un periodo para que el niño la empezara a conocer para que ella también la empezara a conocer para que empezaran quizás a iniciar una relación sí, si estaría de acuerdo ¿le parece a usted criterioso doña Luisa? sí, pero me quedaría otra con tal de verlo pero usted entiende estar con él conocerlo bien porque tampoco nunca me dejaba sí, sí entendí señorita ¿que es por el niño? sí lo entendí porque si no sería decirle al niño a ver hay algo que yo siempre digo que las mamás cuando éramos chicos en mi época que hace muchos años casi medio siglo más de medio siglo los papás le decían no converses con extraños ¿se guardan eso? y uno creció con eso y uno dice qué pena que hoy día los niños no tengan eso tan latente porque terminan conversando y de repente vinculándose con extraños por las redes sociales porque tienen esta falsa imagen de que lo conocen y finalmente uno entiende que más vieja que conversar con extraños y relacionarse con extraños es un riesgo enorme ¿cierto? uno no puede decirle eso a un niño si resulta que cuando viene alguien que es extraño para el niño uno le dice no, anda nomás esa sería su figura yo sé que a usted le molesta y a lo mejor le duele la guata cuando yo le digo eso porque usted va a decirme yo soy la abuela pero para el niño usted es un extraño no se sabe quién soy y sabe cómo me dice no, no yo le puedo decir al niño esta persona que está a ti es tu tía va a saber pero no la conoce es un extraño y el tema no está en la denominación el tema está en la relación para un niño es mucho más difícil que para uno un adulto a lo mejor puede hacer el proceso de pensar y decir ah mira tú este señor es mi hermano me voy a tomar la malestia de conocerlo y voy a confiar un poco en él para un niño no le sirve de nada el título que yo le ponga al personaje que tiene ahí si no lo conoce disculpe y si el niño no me conociera no me diría Lela no sabría que yo soy mi abuela por un ejemplo vuelvo a explicarle lo mismo que Carmen Gloria la denominación los niños la aprenden los niños aprenden a decirle las cosas por cierto nombre conocer al otro es confiar en el otro es entender que el otro me puede proteger y me puede cuidar yo estoy segura que su nieto no sé hoy en día a lo mejor los niños son distintas épocas pero me imagino su nieto a lo mejor conoce a don Francisco por ejemplo que es una figura muy conocida sabe como se llama sabe como se llama sabe como es su cara sabe como es su cara usted cree que él sería tranquilo con él poniéndose en el lugar de un niño de 5 años usted cree que él tendría la confianza de irse a la casa de un señor que ha visto por la tele que probablemente lo ha visto más veces de lo que lo ha visto usted en personal no, no es cierto conocer cuando Carmen Gloria habla de conocer habla de entender al otro y por eso que yo le pido yo entiendo que usted está enojada y cuando me hablaba y que no le cae bien la señora Rosa por eso que yo vuelvo a que entrar en la conexión con un niño es dejar de lado su enojo es dejar de lado si la señora Rosa le cae bien o mal es dejar de lado si le gustó o no le gustó la forma en la que la miraron cuando fue a verlo es pensar que tenemos un niño de 5 años que está en duelo que hace un año que no la vea usted y que tiene que conocer en 5 años él no la ha visto hace un año no, menos de un año de toda su vida disculpe cuando falleció mi expareja nada cuando se llevó para el niño para el susto tú o conmigo yo creo que lo básico cuando uno entiende que hay alguien que logra conectar con un niño es cuando uno es capaz de poner hay términos bien en donde las mamás son capaces de todo por su hijo es porque cualquier necesidad de uno pasa a segundo lugar yo te voy a pedir una última favor Pamela y es hablar con doña Rosa porque me imagino que todas estas situaciones el que el niño haya desaparecido en un minuto que era un minuto de mucho dolor para ella que haya tenido que ir al tribunal a poner la denuncia que hoy día haya sido llamada para conversar respecto al cuidado personal de su hijo es como un segundo duelo es como un segundo sufrimiento entonces quiero que le des un mensaje más esperanzador y tranquilizador señora Rosa ustedes están en pleno duelo y el duelo es largo a veces uno trata de correr contra la corriente y avanzar más rápido pero acá hay que dar tiempo y hay que vivirlo es súper angustiante lo que usted vivió tanto para usted como para su hijo que yo me voy a tomar la libertad de llamarle su hijo pero quiero que sepa que el rato que yo pueda hablar con usted puede haber una mamá más conectada preocupada por su niño que que empatizaba con cada una de las emociones del niño y que en ningún minuto me habló de las de ella eso la hace una muy buena mamá les pido que vivan su duelo les pido que usted también tenga con quien descargar porque uno no puede ser mamá 24-7 y necesita tener con quien hablar estoy segura que van a salir adelante muchísimas gracias Pamela gracias doña rosa las gracias se las tenemos que dar a nosotros a usted por haber recibido nuestro llamado por haber querido conversar sobre este tema sabiendo teniendo claro que que en realidad hay una resolución del tribunal que le otorga a usted el cuidado personal y que difícilmente va a aceptar una revisión si las condiciones mínimas que estableció el tribunal para conversar sobre el tema no se han cumplido si la madre que es quien debiera tener la posibilidad no se sigue haciendo presente en la vida y crianza de este niño y si lamentablemente y de verdad que lo siento en el alma señora Luisa que usted no está entendiendo lo que nos empeñamos en explicarle porque esto va mucho más allá de las fechas los nombres los rangos esto va en beneficio de su nieto que debiera ser su mayor preocupación su nieto no es una cosa que se disputen no es una cosa que el tribunal vaya a adjudicar al mejor postor hay una historia hay una situación especial que está viviendo hoy el niño y eso para el tribunal y para nosotros sigue siendo lo primordial así que se rechazo absolutamente su petición y le sugiero que tenga una mejor relación con doña Rosa quien está cumpliendo la noble labor de hacerse cargo de su nieto por orden del tribunal todo el tiempo tengo que pedirle disculpas a ella todo el tiempo tengo que humillarme al lado de ella si le interesa a su nieto va a tener que seguir pidiéndole disculpas y va a tener que coordinar con ella la relación que usted pueda tener con su hijo y si no está dispuesto tendrá que hacerlo en un tribunal porque nosotros vamos a decirle lo mismo que le dijo el tribunal a su hija hace muy poquito lo que usted está pidiendo es absolutamente inviable muchas gracias señora Rosa por este contacto espero que cumpla porque siempre miente lo que pasa que cuando una ya la escuché suficiente y sigo escuchando lo mismo gracias a todos gracias a todos gracias a todos